1100 Eso es, no eso es Vamos a ver a ese ritmo que se escucha No debo la gran piedra, aquí me tienen ahora No creen que soy un cualquiera, y tampoco soy malo Dicen que soy a lo chile, pero a mi bola sana yo no Voy al bañil, es cierto, pero sí soy barranero A mí no me llora el vuelco, y me grita el canteré Cuando me acompaño fresco, es porque traigo dinero ¡El secreto! ¡Suscríbete al canal! Yo soy tu huelga y yo giro, que canta donde se para El dinero que yo tiro, lo gano con mi gusara Las mujeres me persiguen, que esto ya no es otra vida Y si dinero me piden, le los doy con alegría, para que no se olviden, es que al bañil, mal mal día Ya con esta me despido, señores, hasta mañana Te despides de albañil, ya se va a ganar más gana Más lejos cual barril, luz el día de la sepana Más lejos cual barril, luz el día de la sepana